JALPA JALPA Conocedor de la condición binacional del Distrito 2, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal Francisco Escobedo Villegas, propuso impulsar iniciativas que fortalezcan los lazos con los migrantes acatecanos radicados en los Estados Unidos, en su gira de trabajo por JALPA, el abanderado tricolor destacó la importancia de potenciar proyectos que incluyan el envío de remesas como factor de desarrollo económico, social y cultural de las comunidades acatecanas. Además calificó como fundamental el trabajar en políticas públicas que disminuyan la migración, a fin de que los jóvenes acatecanos aporten sus talentos en el Estado y generen oportunidades de desarrollo desde sus comunidades y municipios de origen. Como hijo de padre inmigrante, Escobedo Villegas aseguró que la búsqueda de mejores condiciones de vida es posible desde el propio terreno. RIO GRANDE Personal de la Coordinación Municipal del Deporte en Río Grande exhortaron a los padres de familia, jóvenes, maestros de las primarias y secundarias, y a la ciudadanía en general, adentrarse en actividades que eliminan y reduzcan los casos de obesidad y sobrepeso. El ejercicio físico junto con una dieta equilibrada es la principal solución para combatir la obesidad y sobrepeso, ya que la ausencia de actividad física constituye un factor de riesgo que predispone a padecer enfermedades cardiovasculares y otras alteraciones en el organismo. FRESNILLO El alcalde de este municipio, Gilberto Débora Hernández, tomó protesta de ley a Arturo Torres Luna como subdirector del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, y le solicitó trabajar siempre de manera ardua en beneficio de la sociedad. Junto al director de CIAPAS, Gerardo Díaz Sánchez, le pidió trabajen arduamente en el beneficio de los presnillenses. Hay grandes proyectos que se realizan para el propio sistema, y que con la capacidad de ambos estaremos seguros de que se llegará a un buen término.